Bueno, salió una buena loca esta. No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar, él es casi un niño, blanco como el yogur, sin ese toro que tú llevas en el pecho. Fragilidad de flora, nada que ver con mi perverso favorito, sin sus uñas arañándome la espalda, sin sus palos que me estrujan todo cambiar. Sin su lengua envenenando mi garganta y sin sus dientes que tortura, mi bruya no siento nada. No hay estrellas de color rosa. No respiran los poros del cuerpo. Ambrosía salpitada, me te quiero.